Hoy que es 3 de febrero que se celebra el 269 hallazgo de la Virgen de Suyapa les presentamos la segunda entrega de la serie que hemos preparado en 11 noticias Semanas previo a la esperada celebración muchos hondureños viajan desde recónditos sitios del país y llegan al santuario de la Virgen de Suyapa llenos de fe y esperanza para cumplir sus promesas venerar y agradecer a la Virgencita sus bendiciones Y así como viene con sus necesidades también viene y compartimos realmente los actos extraordinarios que hace el Señor por medio de la Virgen de Dios, eso sí, no unos, podría decir, puedo contar cienes ejemplos En cada rodilla que se dobla, cada vela que se consume, cada flor sobre el altar y cada lágrima que se derrama en el santuario hay una historia de fe de un pueblo que confía en la Virgen todos sus pesares Creemos en ella, yo bajo bien enferma, yo en la noche yo le pido a ella, ella me da esa fuerza le digo yo, dame esa fuerza porque yo siempre estoy contigo claro que no, no, no me olvido de la Virgen porque yo si estoy en la casa estoy con un pendiente que tengo, que sea enferma, pero ahí vengo Sin importar las largas horas de camino la falta de alimento, las noches bajo el frío y dejar en ofrendas el dinero que bien podrían emplear en un mes de sustento los feligreses cumplen sus promesas Cuando vengo a ella me siento tan feliz, no se imagina, me siento feliz A ella con nosotros le pedimos ir a hacer milagros bastante Mi familia, mire, ha venido aquí y le ha hecho muchos milagros, bastante milagros le ha hecho También llevan a sus hijos, flores, estampas familiares, velas y hasta comida bajo los pies de María conformando el pacto de agradecimiento que cumplen con amor y devoción a cambio de sus ofrendas, reciben la esperanza de obtener sus anhelos en el tiempo de Dios que la madre los arrope con su manto durante todo el año esperan la sanidad de sus enfermos, el don de la vida y la unidad familiar Marlon Reyes, 11 Noticias Y duende las reinas, será la más reina de mi corazón Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras